muerto y dos heridos es el saldo de los distintos tiroteos de anoche en Chicago continúa la violencia y todavía Rame Manuel quiere la reelección este es el colmo un policía de la un oficial de la policía estatal de Illinois enfrenta acusaciones formales por solicitar los servicios de una prostituta encuentran un cadáver en casa de Gary Indiana un hombre del vecindario de Archer Heights enfrenta cargos por el asesinato de una mujer encontrada en el garaje en la cochera bueno y déjeme antes de ir con don Roberto Garza quien le prometió hablar de política escuchar parte de lo que dijo José Antonio Meade José Antonio Meade en su cierre de campaña por cierto acarreados abandonan evento de Meade en Monterrey Nuevo León de acuerdo a la revista Proceso entre otras cosas dice Meade que realizaron una campaña sensacional que realizaron la mejor campaña esto fue lo que dijo en su cierre José Antonio Meade el candidato del PRI Verde y Nueva Alianza hemos hecho la mejor campaña la hemos hecho junto con millones de mexicanas y mexicanos esta ha sido la campaña de las propuestas la campaña del México del futuro la campaña del progreso de nuestras familias la del empleo la de la educación de calidad la de cómo alcanzar la seguridad que deseamos esta ha sido la campaña que va a ganar el primero de julio vamos a ganar y entre otras cosas dijo que vamos cito textualmente vamos a dar la batalla de nuestras vidas de las últimas palabras que dijo en el evento José Antonio Meade y antes de ir al pitorreo antes de criticarlo aquí escuchamos al candidato del PRI a dar la batalla de nuestras vidas defendamos al país y hagamos historia luchemos para ofrecerles a nuestros hijos un México con mejores oportunidades luchemos del lado correcto de la historia gracias por su apoyo gracias por su esfuerzo gracias por su fe no hay nada ni nadie que detenga los sueños de todos los mexicanos vamos juntos a la victoria que viva Coahuila que viva Coahuila que viva México que viva México vamos a ganar pero bueno en estos eventos de cierre de campaña José Antonio Meade que quiere ser presidente de México la volvió a cajetear hizo otra Peña Nieto José Antonio Meade de los creadores de hay que leer del escribido del volvido de las 40 décadas del Politécnico y demás tonterías llega José Antonio Meade con los medios que lo han que lo han que cubrido de comunicación y a la fuente que nos ha cubrido que nos ha nos ha cubrido dice José Antonio Meade lástima que las